R, triple R, 3, 2, 1, humildad Había pedido una terminación, humildad, pues este pavo no, porque me ha escogido en dieciséisavos Y todo el mundo pensaba que el Erfus era mejor Teóricamente en los dieciséisavos, es como casi octavos, así que estate contento, que tal saca el rabo Has pasado dos filtros siendo tope de malo, eres el anuncio del niño del palo Soy el anuncio del niño del palo, a ti no te hace ilusión pasar de filtros porque lo tienes regalado Y yo soy el puto malo, cada vez que bajas tete es un fin de malo asegurado Yo no pasa nada, siempre paso los filtros y si no los paso el DAF le pega a los jurados porque es mi ultra Has visto, sin rimar ni una, te gano, soy profesional, tú no ganas nunca Mira, te voy a abrir una brecha, el DAF es tu ultra porque te pega con la polla en la mejilla derecha Y vuelvo a repetir la de la primera, te abro otra brecha ¿Qué problema tienes tú conmigo y con el DAF te te me pega con la polla en la mojilla y ya me ha pintado el colorete Que teníamos que ir para la discoteca a las seis y ya son las siete Tonto de mierda, que te rompo todo el ojete Eres un tonto tú, no tienes tanta humildad como decían Porque estabas en CLAP y no estabas en el cumple del SHUT ¡Infectious! Me voy a pegar, viva Wolf, con las guiris estás tú No estaba en el cumple del SHUT, pero por desgracia he estado en más cumpleaños del SHUT que tú Son cosas que no entiendes, así que cállate Que te estoy pinchando y te estás convirtiendo en un muñeco de vudú Vaya obediencia, tú tienes más invitaciones, pero yo correspondencia Esto se llama esencia, una amistad por delante no indica la procedencia Pues tú no tienes buenos colegas, chico, porque a mí no me envían solicitud Yo les llamo, les pico, bajan a las cinco y reventamos el garito Y tú los picas a las seis y te sale el eco-rapper con el micro Me sale el eco-rapper con el micro y yo lo cojo y le digo ¡Vamos a hacer con el Juaco Metro! Te voy a pegar y encima voy a quedar invicto Última Sí, 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 podrías hacer metro, si medirás por lo menos más de tres centímetros Así te gano, facilito ¡Tiempo! Oye, aquí Airbus En tres, en uno, ya nos lleva Airbus ¡Viva para la triple Airbus!